Es momento de darle la bienvenida a nuestro querido amigo Nico Pérez, que está con toda la información deportiva el día de hoy. La Argentina de Messi, campeona, querido Nico. ¿Cómo te va? Bienvenido, buen día. Buenos días, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien. 16 es el número que hay que jugarle a la guiñera. Jueguele. Bueno, nos pasó a Argentina. Cosas que pasan, dijo un amigo, ¿no? Cuando el equipo jugaba mejor, jugaba mejor. ¿Qué va a hacer? Es así, ¿no? Jugó y ganó. Sí, sí, yo creo que fue justo campeón. Justo campeón no porque haya sido el que haya jugado mejor durante toda la Copa, sino porque fue el que administró bien el plantel y cuando tenía que jugar, que eran los partidos por la eliminación, ahí apareció Argentina. Con jugadores claves como el Dibu Martín, Scuti Romero, Matt Callister en el mediocampo. En la delantera, ¿qué es? Di María, Julián Álvarez, Messi y Lautaro Martínez, suplente y goleador del torneo con cinco goles, que además fue el que hizo el gol ayer en el alargue. Sí, sí. Sinceramente, una mezcla perfecta, me parece, entre jóvenes y jugadores con experiencia. Evidentemente, la mayoría son jugadores con experiencia porque vienen de ganar un Mundial. Exacto. Pero jugaron cuatro finales y ganaron las cuatro. Jugaron dos Copa América, ganaron las dos, jugaron un Mundial, lo ganaron, jugaron una finalísima, la ganaron. Es tremendo. Y a veces que dicen, no, pero un entrenador muy nuevo, cuarenta y pocos años, sin experiencia. Mirá, mirá Caloni. Hay un detalle que no es menor que ayer cuando se lesionó a Messi el que entra, que yo la verdad no lo conocía mucho, no lo tenía en el radar, Nicolás González la rompió también, ¿no? La rompió también. Tiene un recambio a Argentina, ¿no? Y Lo Celso, Paredes, primero que recupera la pelota fue Paredes, que también fue suplente. Estaba en el banco, ingresó y termina recuperando la pelota, que Lo Celso habilita muy bien a Lautaro Martínez. Así que, no, y bueno, veías a Di María con treinta y seis años y corrió como una bestia. Totalmente, totalmente, Nico. Su última Copa para Di María. Sí, sí, señor. Se retiró de la selección, no del fútbol profesional. Exacto. Datos como lo de Lautaro Martínez, el goleador con cinco goles. Mejor del partido, Di María, Angelito Di María. El mejor de la Copa, James Rodríguez. Es justo. Que tuvo una buena Copa, es verdad. O sea, también es cierto que con Uruguay no jugó bien y ayer arrancó bien, pero después se fue apagando. Se cansó, se cansó. James se fue apagando. Sí, bueno. Se le falló el termostato, dicen. Le falló el termostato. La resistencia. Se le jodió la resistencia, dicen por acá. Sí, sí, sí. Se le jodió la resistencia. No, no tuvo la resistencia adecuada. Al estilo de los calefones, James. Y seguía tirando cosas. Y el Dibu Martínez fue el mejor arquero del torneo. Daniel Messi se esguinza el tobillo derecho. En una jugada al final del primer tiempo. No quiere irse. Lo vendan, le ponen todo. Tuvo media hora en el entretiempo. Además de empezar casi una hora y media tarde el partido por lo vergonzoso que fue. Un desastre, ¿no? La seguridad. Que dejaron entrar. Entró gente sin la entrada. Otros que tenían la entrada y no podían entrar. La seguridad es, la verdad, fue muy mala en cuanto a la organización. Después nos dicen nosotros tercer mundo en algunas cosas, ¿no? Pero en esto, la verdad. No, no, fallaron por todos lados. Hicieron agua por todos lados. Mamita, ¿eh? Mamita. No podían organizar ni un campeonato de baby fútbol. La verdad, ¿no? Bueno, no, no. Terrible. En el entretiempo actuó Shakira. Sí. Un playback que nadie se dio cuenta. No, no, nadie. Nadie se dio cuenta. No, pero además... Sonaba la voz de ella y ella no estaba moviendo la boca. Pero además yo lo decía, estaba agarro. Pero canciones, canciones vinculadas al fútbol eran las de antes. Creo que cantó la del Mundial del 2014, que creo que fue la única que se rescató vinculada al fútbol. Después las otras, más un tema del show. No lo escuché, la tuve en mute. La miré nomás. Más un show. Más un show que otra cosa. Pero bueno, es así. No, y además un show que era supuestamente 20 minutos, fue de 30 minutos. Bueno, sí. Sí, sí. O sea, no tienen en cuenta a los jugadores. La verdad que no. Sí, porque aparte te frían todo, ¿no? No lo tuvieron en cuenta para que no empezara el partido, que estaban los jugadores alrededor del estadio buscando a su familia, fuera del vestuario, porque salieron a buscar a su familia. Y tampoco tuvieron en cuenta eso de media hora de un show que, la verdad, al sudamericano, al hincha argentino, al hincha colombiano que quería ver el partido. Escúchame, nadie fue por Shakira. Esto no es el Super Bowl. Ahora, si de repente lo marcan al inicio, como la ceremonia previa a la final, o después, si quiere, no sé, póngala a cantar después para la celebración. Capaz que ahí cambia, ¿no? Pero entre tiempos, claro, la gente está acostumbrada a otra cosa. No es Super Bowl, lo que tú decías, Nico. Sí, a mí me pareció ya raro. Cuando subió con las bailarinas y el micrófono, dije, ay, qué play va que se dieron y tal cual. Sí, 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 sí. Pero bueno. No, no. La verdad que en cuanto a organización, mucho que desear dejó Estados Unidos. Sí. Me mandan por acá, tengo audio. El amigo Jesús está con una gana de hablar hoy. Está bajando del cielo. Y tiene unas ganas de hablar. Bien, Jesús. Una gana de hablar tremenda. Me ha mandado como uno, dos, tres, cuatro, como cinco audios. Ya lleva enviado desde que arrancó la columna. Pero vamos a pasar, creo que el último, porque creo que los otros no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Pero vamos a pasarlo. A jugáte, dale play. A ver, ahí va. Va el play, dale play. Récord, Estalón. No hay otro técnico en la historia. En la Argentina, en la selección, que haya ganado todos los ganos seguidos como Estalón. Yo lo único que digo es si hay que juntar firma o hacer una colecta o rifa, lo que fuese, cuando renuncio a Elsa, que para través de Estalón y lo hacemos. Y va otro, va otro, va otro. Sí, pues, Johnny, pasame el testemita ahí hoy a correr el programa. Esta va a ser la banda sonora del Mundial 2030 en el entretiempo. Vamos a hacer un show gigante con la cumana y la auténtica. No, no, y está. Y hay uno más que venga por ahí. Me manda, claro, la canción Shakira, la auténtica, ¿no? Mi dulce Shakira. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Esa misma, esa misma. Bueno, hablando de Uruguay. Uruguay que se quedó con el tercer puesto después de ganarle en los penales a la selección de Canadá. Gracias a Suárez. Gracias a Suárez, sí, la verdad, eternas, ¿no? Eternamente a Suárez. Es una bestia, ¿qué decir? De un tipo que entra en el segundo tiempo, las quiere todas, no solo hace el gol en el minuto 92. Yo creo que no hay una explicación lógica más allá de que es un tocado por una varita mágica. El de los momentos importantes. Como lo resumo yo. Minuto 92, el gol. Después en el penal lo remata notable. Hizo los cuatro goles Uruguay en los penales. Uno tajó Roget y otro lo robó David. Y ganamos 4 a 3 en la definición por penales. El partido 2 a 2, que además iba perdiendo, ¿no? Minuto 91 perdía Uruguay con Canadá 2 a 1. Roget no tuvo buenos partidos decisivos. Es difícil decir no tuvo buenos partidos cuando termina salvándote atajando un penal. Pero en cuanto a la salida, falló en el gol de Cone, falló en el gol de Colombia también. Pero bueno, cosas a mejorar. Tiene unos reflejos bárbaros y después se manda unos atajadones tremendos. ¿Y qué otro golero hay? Esa es la pregunta, ¿no? Porque después... Yo no digo de cambiarlo, digo de que le faltó gente de experiencia para darle tranquilidad al equipo. A eso voy yo. Adentro de la cancha. Gente que... No sé, un Messi, un Di María, un Cuti Romero. Que te dan tranquilidad. Le dan tranquilidad al equipo. Y acá que sería un Cavani, un Suárez. Yo creo que no tuvo a Nández Uruguay contra Colombia. Se sintió. Que se sintió y se sintió mucho. Y creo que hizo un buen partido contra Canadá. Pero creo que también... El partido por el tercer puesto es un partido que no lo quiere jugar nadie. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y recordemos que tuvo que cambiar toda la saga uruguaya. Se lesionó a Ronald Araujo. Matías Olivera fue suplente ayer, el sábado. Cambió, cambió la saga. José Ema terminó jugando como titular. Sí, 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 totalmente. Otro audio. A ver qué dice la micro. Perdón, Johnny. Es para participar de la camiseta que mandó tanto audio. Escuchame, a Suárez si lo ponían antes hacía un gol a Colombia. Hacía un gol a Colombia. Tranquilamente. Bueno, espero que Darwin haya aprendido algo. Porque con las manos, como con los pies, en esta Copa América, cobró más de lo que dio. Y bueno, espérenle un poco a Darwin. Está, es el nuevo Uruguay. Yo creo que... Espérenle un poco. ¿Sabés qué? Me parece que Bielsa entendió que pueden convivir Suárez y Darwin. Lo terminó diciendo, ¿no? Que él... Sí, por eso. Él se equivocó y que le tendría que haber dado más minutos a Suárez. O sea, reconoció que el error fue él de no darle más minutos. Todos creo que nos quedamos con la gana. Terminó ganando la acuería a Suárez. Y otra cosa, lo que decía Jesús, cuando renuncie Bielsa no va a renunciar. Ah, claro que renuncie. No, Scaloni allá en Argentina. Y cuando se vaya, va a estar fundida la AMO. No, no. Porque 26 palos verdes tiene que pagar. No, pero aparte lo que decía este amigo tiene que ver más con Scaloni, ¿no? Cuando se vaya a Scaloni que lo repatriamos para acá si se va de Argentina. Sí, sí, bueno, pero para repatriar a Caroni después... Hay que darle baja a Bielsa. Y eso hay que pagar y ya. No está fácil. Ahora ya asumimos el compromiso, ¿no? Es que ahora hay que rajarlo. Hay que dar un agujero con Bielsa. Es que ya está. Ahora Uruguay ya asumió ese compromiso con Bielsa. Tiene que respetarlo hasta el fin del contrato. Y si no se lleva la plata de Bielsa. Por eso. Por eso. Salvo que alguien aparezca con... Podés no respetarlo, pero tenés que pagarle todo. Claro, claro. Por eso. Por eso. No está fácil, ¿no? Sí, sí. ¿Por cuánto es el contrato de Bielsa, Nico? ¿Cuatro años o seis? ¿Cuánto? Tres años y medio. No, tres años y medio. Hasta después del Mundial. Me dicen por acá. Me dicen por acá. Nico, buen día. Apareció un goleador en la Senior, pero corre más hacia los Chori y las Pamplonas en las cuatro chimeneas. Pero el tipo hace goles, dice el amigo Carlos. ¿Hiciste otro gol? Hice otro gol. Me equivoqué. Un entrevero en el área. No, no, no. Después te lo paso. Pero todo muy lento lo mío. Viste que yo me tomo el tiempo para definir. No importa, porque si el otro es más lento que vos, ya está. Vale el gol. No, no, no. Me dejaron solo. Me dejaron solo. Tengo buenos asistidores. Ese es el tema. Me dejaron solo. Ahí está el tema. Usted siempre tiene que rodearse de buenos asistidores. Después, tranquilo ahí. Después resuelva lo que tiene que resolver. Pero no, lindo partido. Ganamos siete a dos. Golió la Paloma este fin de semana. Tres y seis. Bueno, bien. ¿A quién le ganaron? A Brujas. Brujas. Las Brujas. Se cruzaron enfrente. Ni el hechizo le sirvió. No, no. Lindo, lindo partido de la barra que muchos están escuchando porque muchos se enganchan de mañana para ver qué decimos. Si hablamos, no hablamos de la señal. Bueno, felicitaciones al equipo. Y manden audio contando el desempeño del número nueve. No, no haga eso, por favor. La Pantera Cacela. No, no haga eso, por favor. Tres de Jonathan Silveira, el capitán. Un resumen de 30 segundos de la Pantera Cacela. El capitán hizo tres, Jonathan Silveira. Después llegó Gastón Ferreira, Juan García, Diego Guerra. Y bueno, yo aporté ahí mi cuotita de fin de semana. Así que ahí vamos. Pero también hablamos de la gotita que perdió 2 a 1 con Tabaré. No, no pegó. Perdió 2 a 1 con Tabaré. El gol del equipo del bañero lo hizo Renzo Siciliano. Muchos amigos que siempre se contactan y están acá en sintonía. Atentos. Bueno, bien. Bien, bien, bien que manden información. Está bueno. Claro, a todo esto, a todo esto, esto motiva a mucha gente, ¿no? Que se sume, digamos, con el tema del fútbol senior. Si hago un gol yo, ¿cómo no va a ser cualquiera, no? O sea, que motiva a mucha gente. Claro, es motivador. Usted siempre piensa en los demás. Yo siempre soy un motivador nato. Un motivador nato. Es la realidad, es la realidad. Propone un fútbol inclusivo. Que jueguen todos. Es fundamental. Es fundamental, es fundamental. No, 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 una cosa de locos. Tengo un audio más del amigo Jesús. A ver, a ver, a ver. Antes del cierre, que estamos cerca del cierre, acá hay un audio más. La gente vio que se conecta, participa. Sí, sí. Está entretenido el amigo hoy. Y recuerden que con los audios que envíen vamos a estar haciendo un sorteo de una camiseta oficial de Uruguay el próximo 26 de julio. El próximo. Pero va a ganar Jesús y mandó 500. No, bueno, pero... Claro, no, es suerte. ¿Vio cómo es esto? Esto es suerte. ¿Les toca o no les toca? Así que, escuchamos a ver qué dice la vida. A ver si te doy en ese sistema. Johnny, la velocidad está en la mente. Un paso adelante siempre, Johnny. Goleador. Tampoco. Escuchá, Johnny. Alcaloni. Hay que cobrarle un poco más cara a la hierba y ya está, lo traemos. O hacemos trueque por hierbas y están tomando hierba canaria que se fueron a Qatar y mirá el resultado que le dio. No es mala esa, ¿eh? No es mala. Qué buena. Y eso no probaron la Kelly, ¿no? No, no, no. No conocen. No conocen ese... No conocen la Kelly. El exil del mate, diría una vez. Ahí le mando... Blue label de la hierba. Ahí le mandé después para que vea el gol. Cualquier cosa, usted que tiene contacto ahí con los equipos de Montevideo, me vende. Yo no tengo problema. Acepto ahí... Hay que hacer negocio. Hagan el negocio. Negocien, negocien. Roque Tarasca. Bueno, seguimos ahora con fútbol uruguayo. Dejamos atrás la pavada para hablar de fútbol uruguayo. Sí, selección uruguayo ahora va a jugar el 5 de septiembre con Paraguay, acá en Montevideo. Por eliminatorias. Y el 10 de septiembre con Venezuela, por eliminatorias en Venezuela. Fútbol uruguayo. Goleada 6 a 0 de Nacional sobre Danubio el sábado. Tremendo lo de Nacional. Hay lindos goles de Antonio Galeano. Hay un lindo gol. Que hizo dos, Antonio Galeano. Primero Alexis Castro, Zavala, Galeano Baez, Galeano otra vez. Y después Gonzalo Petit, el juvenil de 17 años que ingresó por Carneiro. Tiene lesión de ligamentos cruzados, Carneiro. Se va a perder 6 meses mínimo. Así que una baja importante para Nacional de cara a la Copa Libertadores. Gonzalo Petit, 17 años el día. Antes le habían dicho que quedaba fuera de la selección sub-20. Sin embargo, el otro día debuta en la primera división. Y hace un gol. El sexto gol. Lo festejaron todos los compañeros. La verdad que estuvo muy lindo ver el festejo de compañeros. Cuerpo técnico con el chiquilín. Todos como arropándolo. Y eso me parece que está bueno. Nacional está primero en la Serie B con 10 puntos. Seguido por Cerro Largo también con 10. Miramar 9 y Danubio 8. Y juega el sábado que viene, la sexta fecha del intermedio, con Miramar Misiones. Otros resultados. Rampla le ganó a Liverpool de Carlos 3-2. Liverpool viene de caída libre. Boston le ganó a Miramar 2-1. Y Cerro Largo le ganó a Cerro 1-0. Por la Serie A, Peñarol le ganó a River Plate 3-1. Goles de Maximiliano Silvera, Guzmán Rodríguez y Eduardo Darias. El 1-1 transitorio fue de Thiago Galeto. El tercer gol, la verdad, un poema. La habilitación de Lucas Hernández a Ignacio Sosa. E Ignacio Sosa habilita a Eduardo Darias. Que amada para un lado la pisa. Y termina definiendo de zurda. Muy bien lo de Eduardo Darias. Que le ha rendido y mucho a Diego Aguirre. Peñarol que se mantiene primero en la anual. Que está tercero ahora en el intermedio. Quedó con 8 puntos. Fénix 9. Y Defensor 11. Y el próximo rival de Peñarol es justamente Fénix. El domingo a las 4 de la tarde. Deportivo Maldonado por la Serie A empató con Racing 1-1. Defensor Sporting le ganó a Fénix 2-1. Y Wanderers, con 2 goles de Formiliano, le ganó a Progreso 4-2. El zaguero metió 2 goles. En la anual Peñarol 49 puntos. Nacional 44. Y Defensor 39. Y también hubo Eurocopa. Por eso me apuré. Porque España es campeón de la Eurocopa. Le ganó a Inglaterra 2-1. La verdad que muy buen momento de la selección española. La furia roja. La marea roja, veo que le dicen a la hinchada a veces de España. Nico Williams hizo el primer gol. Empató Cole Palmer para Inglaterra. Y Mikel Ollarzabal puso el 2-1 definitivo para la furia roja. Nico Williams fue el jugador del partido. Rodrigo fue el jugador del torneo. La Mijamal que cumplió 17 años el sábado fue la revelación del torneo. Y una particularidad. La anterior Eurocopa la había ganado hace 12 años. Ese año Rafa Nadal había ganado Wimbledon. Rafa Nadal, tenista español. Sí. Había ganado Wimbledon, gran slam inglés. Y también ese mismo año ganó la selección española en la Eurocopa. Ayer, Carlos Alcaraz le ganó la final de Wimbledon a Nova Iokovic, Alcaraz Español. Iokovic-Servio le ganó 6-2, 6-2, 7-6. Y casualmente, otra vez, cuando un español gana Wimbledon, España gana la Eurocopa. Su cuarto título de Eurocopa. Tremendo lo de la Fuente como entrenador también. Que pasó de la Sub-20 a dirigir el primer equipo. Y lo saca campeón de la Euro. Muy bien. Me mandan por acá otros mensajes. Tengo más mensajes de la gente. A ver. Más oyentes que están en el sitio. A ver qué dice. Qué control de Cacela. Qué definición magnífica. Una bomba, Cacela. Ay, Dios mío. Se nota que es Lunes. Dios mío. Me dice Johnny, gran jugador. Ja, ja. Jugaste con mi sobrino, Higuito Guerra. Un ídolo. Voy por los premios, dice Beatriz. Gran habilitador y asistidor de Higuito Guerra. Un jugador de selección. Así que contamos con él en el plantel. Figura y genio. Genio y figura, como decían antes, ¿no? Higuito. Sí, aparte siempre va a la guerra, ¿no? Bueno, bueno. Cerramos, cerramos. Cerramos las dos. Ya de que se viene la finalísima, supuestamente, entre España-Argentina. Ya ganó Argentina una finalísima. Fue contra Italia la anterior. Pero sería un escalón y más para Leonel. ¿Cómo están con los chistes hoy, eh? Me dicen por acá, Johnny, buenos días. Hoy sí que se nota la helada por la serena. Por arrancar a acomodar el cuerpo para ir a trabajar. Felicitaciones a los hermanos argentinos por el triunfo. Y Bielsa tuvo razón en la seguridad. En la final un desastre. Bueno, dice Nico. Que hablamos, además tocamos ese tema hace un rato. ¿No? Así que, bueno. Varios amigos nos mandan por acá mensajes. Johnny, buen día. Qué frío, Johnny. Ahí va el Mario. Voy por la camiseta. Soy Nati6998. Un abrazo, Johnny. Un abrazo, Nati. Y gente amiga participó por la camiseta de Uruguay, ¿eh? 26. Muy bien. Quedan menos de... 11 días quedan para el sorteo de la camiseta de Uruguay. Bueno, ¿algo más, querido Nico? Por la camiseta. Sí, señor. Por la camiseta. No es el programa aquel. Por la camiseta. No, no es el programa aquel. Es otro. Era otro programa. ¿Cerramos por acá? No, bueno, ya con esto cerramos por acá. Cerrame la dos. Un abrazo, Nico. Abrazo. Buena semana para todos. Un abrazo. Muchas gracias, querido amigo. Chau, chau. Hasta el miércoles. Chau. 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 Chau.